Bueno, el punto de partida del año del descubrimiento es una imagen, un recuerdo tuyo, de la infancia del Parlamento Autonómico de Murcia en Llamas. Quería preguntarte en qué momento aparece este recuerdo y se convierte en el motor de la película o en el deseo de hacer esta película. Sí, pues a ver, yo estaba, podemos hacer unas navidades, las navidades del 2015 al 2016, yo estaba documentándome sobre cuestiones de la guerra, digo de la guerra, estaba documentándome sobre cuestiones de la reconversión industrial porque yo tenía la sensación de que quería volver a relacionarme con esa época después de hacer el futuro. Como si, de alguna manera, al retratar los años 80 en el futuro, remitiéndome a su imagen como más conocida o más prototípica, aunque la película no intentaba ser tan indulgente o tan idealizada o ofrecer una imagen tan idealizada como otros textos culturales, me parecía que de alguna manera el futuro no dejaba como de reforzar esa idea de los años 80 como celebración o como entusiasmo, ¿no? sería José Luis Brea. Y entonces me queda como esa necesidad de, y empiezo a documentarme y sobre, bueno, sobre cuestiones que tuvieran que ver con la conflictividad social y porque yo creo que podemos entender los años 80 en todo el territorio español como una época también de conflicto y eso pues poco a poco me fue llevando a la reconversión industrial. Y en nada, pues empecé año 83, año 84, año 85, Sestao, Sagunto, Reynosa, Gijón, Puerto, o sea, la Bahía de Cádiz, ¿no? Y poco a poco en ese proceso fui llegando a los 90 y en ese proceso de pronto me acordé que yo había visto eso, ¿no? Y me acuerdo, sí, que estaba yo en casa de mi abuela en Estepona, en Málaga y empecé a ver como estos vídeos y fue en todo ese, en el proceso de documentación, no fue como que yo partiera de la idea, sino que en el propio proceso de documentación sobre cuestiones relativas a la reconversión industrial, por propia cronología voy llegando a los 90 y me acuerdo de ese suceso, sí. Y bueno, como he comentado otras veces, cuando pregunto a mi alrededor me sorprende mucho que en Murcia Ciudad nadie lo recuerde, ¿no? No es que no se recuerde, sino que no existe el recuerdo, es decir, es como si nunca hubiera sucedido, ¿no? No es que suene ligeramente, sino, no, simplemente nadie parece contar con que eso haya podido suceder. Y te quería preguntar un poco sobre el proceso de investigación junto a Raúl y Arte, es decir, ahora este momento de documentación que comentas y que de repente aparece este recuerdo tuyo y te das cuenta de que es como si no hubiera pasado esa historia, ¿empiezas entonces a ir a Cartagena o cómo es un poco el contacto con la gente que aparece? Sí, claro, son procesos lentos porque vas haciendo estas películas en los momentos de, bueno, de los que no tienes que trabajar, ¿no? En el tiempo libre. Yo he llevado como bastante tiempo con Luis Ferrón, el productor, hablando del proyecto y a Raúl y Arte lo conocí a través de mi hermano porque era como de su pandilla y nos habíamos conocido en un viaje en coche y yo le había hablado del asunto y él me dijo, bueno, pues si alguna vez él ha estudiado audiovisuales también y de hecho él originalmente, bueno, entonces él me dijo, como mi padre ha trabajado, trabaja en Navantia, en la antigua Bazán, yo soy de Cartagena, del barrio de la Concepción, conocido popularmente como Quitapellejos, que está al lado de las Castelleros y si alguna vez te pones a hacerlo, pues cuenta conmigo. Y yo me acuerdo que Luis y yo le contactamos originalmente como ayudante de producción. Claro, esto fue en Navidad desde el 2014 al 2015 y en 2015, en verano, hago un primer viaje a Cartagena, voy viendo como la ciudad y las calles y decido hacer la película ahí. Y yo debo contactar con Raúl, eso, en algún momento de finales de 2015, principios de 2016. Y bueno, él entra como ayudante de producción un poco como va a contactar con la gente y rápidamente está tan sumamente involucrado y vinculado al proyecto que se convierte, pues bueno, como la persona que más conoce el proyecto, como el cómplice fundamental y poco a poco entre los dos vamos haciendo el guión. Ese guión estaba muy basado, pues eso, en un proceso de documentación que originalmente el padre de Raúl nos pone en contacto con José Ibarra, que aparece en la película como sindicalista y contando la historia de su accidente laboral con 14 años. Y él en ese momento está preparando, él es fresador de Navantia, también trabaja en comisiones obreras, también es historiador, también es magnífico de Saber y Ganar, que es un tema que siempre me ha parecido interesante, y él escribe libros de historia local. Y este era su tercer o cuarto libro, justo era el 25 aniversario de los sucesos y estaba preparando este libro que se llama Cartagena en llamas. Y él estaba entrevistando a los protagonistas de la época y nos permitió ir con él, ¿no? Y eso facilitó mucho el trabajo porque era muy difícil dar con la gente, era muy difícil saber dónde estaban, era muy difícil saber qué había pasado, era un suceso enormemente intrincado porque cada sector, ¿no? Fertilizantes y químicas, astilleros y siderurgia y anteriormente minería habían vivido procesos muy distintos, en barrios muy distintos. Entonces, ese proceso de documentación eran viajes que iba realizando yo con Raúl o yo en solitario, o Raúl cuando estaba en Cartagena, donde entrevistabas a personas de esos vecindarios, entrevisté también a los padres de Raúl, entrevistábamos a antiguas trabajadoras de Navantia y muchas de esas personas que entrevistamos ya de alguna manera se iban como involucrando en la película por nuestra parte para formar parte del casting, ¿no? Incluso con esas entrevistas íbamos construyendo cosas parecidas a un guión. Y fue un proceso que nos llevó un par de años. Yo me acuerdo que sobre todo en octubre de 2017 y en octubre, no, en octubre de 2016 y en octubre de 2017 los pasé enteros allí porque en ese proceso de documentación también ibas como localizando los espacios, de alguna manera pues ya con los amigos de Raúl yendo a algún concierto, yendo a algún tipo de movida, te contaban historias de su vida y eso lo íbamos incorporando, ¿no? María José Cánovas, que es la profesora que habla del barrio marginal, o Quino Hernández, que es el chico que cuenta el último sueño, el de los nazis, son personas del entorno de Raúl. Entonces ese proceso como de documentación, de entrevista, de localización, de entender un poco la idiosincrasia de todos esos barrios, iba emparejado también a una cierta manera de entender o de conocer el lugar, conocer a los lugareños y de alguna manera hacer una especie como ya de portocasting. Pero fue un proceso muy largo, fueron muchos viajes a Cartagena. Muchísima gente, ¿no? Me imagino, muchísimas entrevistas. Hice 30 entrevistas y luego hicimos los castings. Los castings los hicimos en septiembre del 18, que fueron como los castings abiertos que hicimos apoyados por asociaciones de vecinos en el barrio de Santa Lucía y en La Unión, donde ahí ya se incorporó ya un pequeño equipo y donde hicimos como una especie como de trabajo de poner carteles, bueno, pues por carteles por diferentes sitios. Estamos interesados en historias de los barrios de aquí. Si tienes más de 18 años y quieres participar, pues ven, ¿no? Yo me acuerdo que una programadora ecuatoriana se llama María Campaña, que es especialista en la obra de Eduardo Coutinho, me puso en contacto con Laura Liuzzi, que es la que había sido asistente de Eduardo Coutinho en un par de películas. Yo creo que en las canciones y en alguna otra más. Y ella me contaba un poco también cómo daban con... Porque estábamos como muy interesados en buscar a gente de barrios periféricos, gente anónima a la que puede resultar muy difícil acceder, ¿no? Porque de alguna manera nosotros no dejábamos de estar en el centro de la ciudad o no dejábamos de ser gente que venía de Madrid. Y entonces esos castings abiertos son los que nutren al final toda la parte central del film, ¿no? Toda esa radiografía del presente. Y la búsqueda de la forma también fue en paralelo a ese proceso de investigación. Quiero decir, porque hay decisiones muy fuertes, ¿no? Esos planos cerrados en cada uno de ellos, esos testimonios largos, esa confianza en la palabra, ¿no? En lo contado. ¿Cuándo llegas a saber que esa va a ser la forma de filmarlo? Pues fue también un proceso muy paulatino porque yo tardo como mucho en tomar decisiones, pero una vez que las tomo ya no cambio de opinión. Yo voy como tomando notas a lo largo de un año y cuando llevo un año de notas, una tarde o dos tardes o tres tardes, leo todas las notas seguidas y de alguna manera ahí me encuentro como todo un proceso de pensamiento porque uno va como dudando, lo hacemos así, lo hacemos así, lo hacemos así. Pero cuando hago todo ese proceso de bola de nieve, de leer absolutamente todo, digo, vale, así va a ser. Y entonces llegas con una serie de, sí, como de certezas. Pero a veces las certezas te vienen... Por ejemplo, nosotros, o sea, sí, habiendo trabajado en Aliens con el VHSC, yo ya estaba como probando cómo funcionaba y cómo respondía el público o cómo se podía leer el uso del vídeo doméstico de finales de los 80. O sea, yo ya estaba ahí pensando en cómo funcionar. De alguna manera, esta película conectaba mucho con la película anterior porque es, bueno, un espacio reducido, un espacio de época, un tono semi-documental en ciertas ocasiones, una cierta reconstrucción. Yo intento en cada película no hacer más de una cosa que no haya hecho. O sea, intento... O sea, es como... Y esta, porque si haces como muchas cosas que no has hecho, me parece como que es fácil confundirse, liarse y no atinar. Y entonces como que la cosa que vamos a hacer en esta película era el diálogo, ¿no? En el futuro no se escuchaban los diálogos y aquí el rostro y el diálogo iban a ser como el eje o el vehículo fundamental. Pero en cierta medida, la idea de utilizar High 8, de utilizar vestuario, de utilizar atrezo y una decoración de época, sí estaba como muy vinculada al futuro, a la película anterior. Lo que no teníamos muy claro era cuánto elemento de diálogo, ficcionalización y puesta en escena y cuánto elemento de documento directo o testimonial íbamos a emplear. ¿Cuáles eran los porcentajes? Sabíamos que iba a haber elementos de ambas cuestiones, pero no teníamos muy claro qué. Yo me acuerdo que con Sergio Jiménez, con El Montador, nos vimos Welfare, de Fred Weisman, nos vimos La Comuna, de Peter Watkins, nos vimos Juego de Escena, de Eduardo Coutinho y nos vimos luego otra vez El Futuro para entender un poco qué ópticas, qué lentes, qué consideraciones de ir a trípode o de no ir a trípode. O sea, como una serie de decisiones y yo ahí poco a poco fui sistematizando la idea de que la película iban a ser primeros planos, tomas largas y lo que iba sucediendo es que a medida que íbamos conociendo a la gente y documentándonos, digamos que la parte más de ficcionalización se iba atenuando. Originalmente los protagonistas históricos de los 90 no iban a salir, eran como una fuente de información para hacer unos diálogos que luego ejecutarían gente joven. La película iba a estar como mucho más enmarcada en febrero del 92. Cuando les conocemos de repente es como joder, pero esta gente cómo no va a salir. Es decir, como que su subjetividad, su rostro, su voz, aparte tan sumamente desconocido. O sea, el remitirnos a un hecho desaparecido requería estrategias un poco distintas a las del futuro. El futuro al final es un comentario a una imagen que ha sido como dominante, que ha sido como sobre representada, que es archiconocida. Y eso te podía permitir como una serie de estrategias que en este caso, en la medida en la que estábamos edificando sobre la nada, parecía como que antes de hacer un comentario sobre eso tenía que existir ese eso. Entonces teníamos como que documentar esa memoria de una manera además más transparente posible. Es decir, la película siempre tuvimos muy clara que tenía que aspirar a una cierta claridad expositiva. A pesar de eso, es verdad que quitando a los protagonistas históricos, que siempre tuvimos claro que iban a aparecer al final, se mantuvo esa cierta cuestión de caracterizar a las personas que aparecen con un vestuario que es plausible o que es verosímil tanto en el 92 como en la actualidad para generar esa ambigüedad temporal y ir conectando los dos tiempos. Y yo creo que, o sea, para mí el mayor miedo, más allá de cuestiones así como de puesta en escena, que sí que teníamos claro que iban a ser dos cámaras, Sara Gallego como que diseñó también como toda una iluminación muy diáfana que no entorpeciera el set. Para mí es muy importante que el set no parezca un set de rodaje, sino que parezca realmente un bar. Todo el equipo estábamos metidos dentro de un almacén y yo a través de dos monitores iba como dando indicaciones a los dos cámaras y luego a los dos camareros, que uno era el co-guionista, Raúl, y el otro era Víctor, el director de arte. Y la ayudante de dirección, que es Sandra, muchas veces también sale en la película, que es una chica con la piel muy pálida, con el pelo negro, que sale hablando con Sarai, que es la que tiene el mono azul. Entonces como que había una cierta conexión entre lo que estábamos detrás de cámara y lo que estábamos delante de cámara. Entonces para mí el desafío fundamental tenía que ver con dar con un casting adecuado y luego saber quién tenía que interactuar con quién. Eso era como el mayor quebradero de cabeza. Que Raúl, Sandra y yo estuvimos como durante mucho tiempo diseñando cómo generar esas interacciones. Porque las conversaciones, por ejemplo, ahora que mencionas las interacciones, las conversaciones que tienen ellos, porque sí que hay veces que se te ve a ti, bueno, no se te ve directamente, pero entiendes que eres tú haciendo una entrevista a alguien. Pero hay otras muchas veces que son conversaciones. No sé cómo generabas esas situaciones en el relaje. En el propio proceso las ficciones se van casi eliminando. Creo que grabamos cuatro o cinco al final y las cuales no sale ninguna en el montaje final. Hay un momento de un monólogo que habíamos adaptado de una novela de Max Sao que se llama La calle de Valverde, que es un momento en que hay un señor en la barra del bar hablando solo o albuceando. Y eso es una ficción, por ejemplo. No se escucha, se queda así como en un segundo término. Porque sí que nos dimos cuenta en los castings que las vivencias que nos podían trasladar los participantes del film eran como mucho más relevantes que cualquier ficción que nosotros pudiéramos ilbanar. Y entonces lo que hacíamos era primero venía una persona y hablaba conmigo, con Sandra o con Raúl. Era como una conversación como de una hora. Al final de esa conversación a todos les preguntábamos por un sueño recurrente y les dejábamos un par de minutos en silencio pensando en el sueño. Que eso nos servía también como para tener un recurso de las personas en silencio, ensimismadas, que de alguna manera es lo que aparece o reaparece, mejor dicho, en el epílogo del film. Todos los rostros de la película. Entonces, teníamos esa primera conversación y esa conversación muchas veces solo era uno contra uno y se acababa. Por ejemplo, hay diferentes personas con las que solo hablamos y ya está. Pero en otras ocasiones pues íbamos sumando gente a esa mesa. Íbamos sumando gente a esa mesa y entonces empezábamos a promover interacciones entre la persona inicial a la que le íbamos como sumando personas. O a lo mejor esa persona se iba una hora y yo hablaba con otro y luego el otro ya volvía. Es decir, lo íbamos como haciendo así. O sea, siempre intentábamos que la conversación individual fuera antes que la conversación grupal. Y en la conversación grupal íbamos, teníamos como toda una... Digamos que la conversación individual quizá podía tener más que ver con una dimensión como más personal, familiar o de vivencia del barrio, ¿no? Como ves tu vecindario, etc. Y las conversaciones colectivas pues tenían más que ver con cuestiones ya de carácter laboral o político. No laboral porque el aspecto como material laboral también lo desarrollábamos en esas conversaciones de uno a uno. Pero como que en las reuniones ya intentábamos como motivar preguntas de muy diversa índole en plan ¿qué opináis sobre esto? Que pues eso, muchas veces lo gestionábamos a través de Raúl que como era el camarero iba con un pinganillo cuando yo veía por el monitor que una conversación se había agotado decía venga Raúl pon otra ronda y pregúntales sobre no sé qué. Entonces Raúl venga chicos tal bueno ahora hablan de esto. Y con ese sistema tan orgánico porque también lo que intentamos fue que que el bar estuviera lleno de comensales es decir la gente no estaba aunque el bar estaba cerrado generábamos como la ilusión porque le poníamos a la gente siempre al grupo que iba a ser retratado poníamos gente a cada lado para que tuvieran como la sensación de que estaban como en un bar como que se desarrollase esta dinámica. Entonces era así ¿qué opináis sobre la huelga? ¿qué opináis sobre los sindicatos? ¿creéis que un trabajador o una trabajadora tiene que formarse en la FP o no? ¿qué pensáis? Y eso poco a poco como estábamos con ellos muchísimo tiempo unas dos horas iba derivando a los lugares más llamativos porque yo no recuerdo que estuviéramos tan obsesionados nosotros no preguntábamos sobre cuestiones del ordenamiento territorial español o de las lenguas cooficiales esas cosas yo creo que no las preguntábamos pero iban apareciendo iban apareciendo y las conversaciones había momentos que tenían dinámicas propias ¿no? que de eso era de lo que eso era lo que nos interesaba ¿no? como como generar unas condiciones que nos llevaran a lugares inesperados ¿no? o imprevisibles aunque a su vez mi hermano que es sociólogo me recomendó que las reglas del juego estuvieran muy claras ¿no? la gente sabía qué cosas se les iban a preguntar sabía de qué temas se iban a hablar si decían algo que les parecía inoportuno y que les podía generar un problema en su vida cotidiana luego nos lo decían y lo apuntábamos para no editarlo ¿no? había hasta cierto punto ese pacto más o menos estable también para que ellos o ellas se relajaran ¿no? o estuvieran tranquilos a pesar de la simetría tan absoluta que implica un rodaje ¿no? y un montaje posterior quería preguntarte sobre las imágenes de archivo no sé cómo ha sido el trabajo en la búsqueda de esas imágenes y también la decisión de introducirlas y cómo en el montaje sí yo tenía muy claro que que la película no iba a salir del bar nunca y si talíamos iba a ser el momento en el que apareciera el material original que es un material de Telecartagena de la televisión local que la verdad es que los informativos y toda la cobertura que hicieron estaba muy bien pero que también recuerdo que fue como muy complicado dar con ello es decir Ibarra conocía a un señor que había hecho un DVD conmemorativo y entonces eso tenía material de vídeo doméstico y lo fuimos viendo y tenía una serie de informativos y algo de Antena 3 pero luego Cayetano Jaime Moltó que es uno de los que aparece en la película hablando de uno de los del comité de empresa de Bazán que habla de hace como el análisis de cómo veían ellos el 92 y que luego fue coordinador general de Izquierda Unida en la región de Murcia pues un día me llegó también con un VHS que le había pedido a un amigo y que era un VHS original de una persona que había estado grabando diariamente toda la información que tenía que ver y eso me trajo ese VHS y un tirachinas por ellos en la época de una pieza de metal así eh esto para que te inspire cuando escribas la pero había como una enorme confianza porque me habían dado como la única copia que había que si eso se perdía se perdía todo Juan Andreu por parte de la Fundición Santa Lucía también tenía como unos CDs que había de su hijo que habían estado como grabando material de vídeo del interior de la fábrica o sea había mucho que procesar y tuvimos la suerte que Telecartagena decide digitalizar todos sus fondos en todo este proceso y a partir de ahí ya podemos también como conseguir ese material en ya bueno pues ya digitalizado en HD y y tal y las que nos procedieron de manera muy muy generosa pero bueno fue también era otro de los procesos ¿no? muy lento muy largo en paralelo a muchas lecturas que fuimos como desarrollando en paralelo como a a los viajes para allá entonces era como era realmente complicado por la por la poquísima información que que había y a veces era un poco abrumador es decir nosotros en montaje no podíamos no contar la historia de alguna de las empresas ¿no? es decir cuando llevamos dos horas y media editada empezamos a darnos cuenta que que era muy difícil comprimir toda la información en la hora restante ¿no? y pero pero teníamos muy claro que no se podía caer la historia de fertilizantes o la historia de Santa Lucía o la historia de Bazán ¿no? eso también nos fue como muy desafiante desde el punto de vista del montaje porque porque bueno porque teníamos que contar la historia de todos ¿no? claro y ese compromiso estaba ahí y claro era un compromiso extra cinematográfico yo creo que condicionó también algunas de las o sea yo me he ido dando cuenta como que en montaje son tres películas correlativas o sea hay como una serie de decisiones que se toman en el primer capítulo en el segundo capítulo tenemos como que diseñar otra manera de entender el montaje y en el tercer capítulo tenemos que diseñar otra manera de entender el montaje entonces en cierta medida en mi mente es como haber hecho tres películas vale porque sí que estuvisteis mucho tiempo ¿no? montando claro el rodaje fueron nueve días pero el montaje fueron nueve meses claro y a un ritmo o sea con unos ritmos de plazos y de entrega bastante agresivos y bastante exigentes o sea fue fue bastante o sea fue un poquito paliza la verdad ya también es el montaje cuando decidís utilizar la doble pantalla ¿no? sí es al principio del montaje cuando vemos como el Sergio Jiménez y Juan Alba del equipo de montaje como teníamos un montón de material grabado con dos cámaras se podía poner de muchas maneras ¿no? una pantalla grande y otra pequeñita una encima de otra y de pronto y otro día lo dijo Sergio en un encuentro en la Ecam que que él decía si te fijas cuando tú estabas en el almacén tú estabas viendo dos monitores cabeza ya estábamos viendo dos pantallas ¿no? porque él vino además al rodaje en un par de fines de semana a ver un poco como que se respiraba y entonces cuando vimos las dos pantallas pues claro quizá por eso fue como tan automático de decir ostras puede ser muy buena idea que a la vez lo complicaba todo un montón pero bueno generaba una relación con el espacio escénico con el espacio de la localización que para mí tenía cierto sentido le otorgaba una fluidez le otorgaba una multiplicidad de puntos de vista que favorecía por un lado la idea como de habitar ese lugar y favorecía creemos como que te sientas tan atravesado o tan atravesada por sus interacciones cuando están hablando entre sí la idea de ver un plano contra plano a la vez lo que pasa es que el propio proceso de montaje hizo que tuviéramos que ir desarrollando nuevas maneras de hacer que la doble pantalla participase jugase funcionase se fundamentase en algo que no fuera simplemente una especie de fondo escénico de fuera de campo bullicioso tenía como que ir ahí Sergio estaba como muy obsesionado en que cada equis tiempo la doble pantalla propusiera estéticamente nuevos elementos a la narrativa ya para acabar crees que bueno de alguna manera en el cine puede servir para la reescritura de la historia claro ya está sí claro bueno de eso se trataba bueno yo creo que y también lo está haciendo Javier Fernández con Anunciar en Tormenta y bueno es un poco también es el cine en el que yo ya más he meditado y en el que más he pensado en trabajos como el de Ritipan o de Peter Watkins o bueno no sé es decir yo creo que la no ficción tiene como esa conexión ¿no? como potente con las memorias que pueden ser tanto individuales pero bueno toda memoria individual forma parte también de un ecosistema ¿no? social y claro incluso en el propio colectivo en los hijos la crisis del 2008 nos lleva como a reconfigurar nuestra relación con el medio cinematográfico y emplearlo como una manera también de bueno de retratar un presente que consideramos que no se está retratando como en el cortometraje en el 2012 o la apoteosis de Isabel la Católica pero o hacer una especie que de alguna que también está muy relacionado con con las memorias institucionales o las memorias sí hegemónicas versus las memorias anónimas ¿no? o o de otras colectividades pero a mí me después de de la crisis sí que empiezo a pensar el cine como una manera de entender el pasado nuestro pasado colectivo de otras maneras ¿no? pero por una cuestión casi de necesidad personal porque no entendía qué había pasado ¿no? no entendía cómo se había podido desmoronar o cómo se había podido desaparecer el país en el que yo creía que vivía o la sociedad en la que yo es como si las reglas del juego hubieran cambiado de la noche a la mañana y de alguna manera relacionarse con con esos otros elementos del pasado olvidados o desconocidos nos pudiera permitir entender mejor las contradicciones de nuestro de nuestro presente entonces sí o sea lo he llevado a cabo de manera muy muy deliberada y muy sistemática vale perfecto pues muchas gracias nada a vosotros muchas gracias 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 por ver el video.